¿Qué es el Resec? Pues el Resec se ubica en el punto donde se unen cinco barrios. Está ubicado en el antiguo Puente de Nochebuena, en el barrio del Alto, un monumento que tiene la misma antigüedad que nuestra ciudad de Puebla. Se construyó en 1976. En el 2001 empiezan las gestiones para su recuperación y en el 2003 finalmente vuelve a abrir sus puertas. Estamos celebrando los 16 años desde su rehabilitación, desde que se rescató del abandono en el que estaba y empezó a ofrecer las actividades culturales de manera ininterrumpida.